¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿te estáis? Soy MisterKero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy, gente, os traigo un vídeo hace ya días que no traía ninguno al canal Pero la verdad es que he estado los días sin jugar casi Fortnite Y me apetece muchísimo hacer directos, ¿no? Entonces no tengo tiempo para grabar vídeo, no tengo tiempo para editar y tal Estoy focus jugando ahí en directo por Twitch y tal Y el otro día, como ya sabéis, estuvieron haciendo la segunda semana del Summer Scrimmage Summer Scrimmage, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Una palabra muy rara Básicamente es un torneo de verano que están haciendo que se reparten 8 millones de dólares Entre todos los participantes que invita Fortnite y son invitados por parte de Fortnite, ¿no? Y como ya sabéis, la semana pasada se hizo uno Que participaron de la comunidad española Lolito y Rubius Esta semana han participado 8 en total, creo, de España Y bueno, la verdad es que cada vez van participando más gente Ojalá estar en alguno de esos, la verdad, ojalá poder participar Pero no vamos a hablar de este tema, ¿vale? Vamos a hablar de un jugador que descubrí justamente en el Summer Scrimmage Como ya sabéis, participaban 100 personas de Europa Y pues a mí me gusta conocer gente buena que no es conocida, ¿no? En el mundo de Fortnite Pues descubrí a una persona, gente, que se me cae todo al suelo O sea, es una locura O sea, es que es una locura No vais a ver nada igual en vuestra vida Lo puedo asegurar No vais a ver nada igual en vuestra vida Seguramente veáis gente con sensibilidad muy rápida Que juega muy bien Veréis gente construir muy bien Como puede ser Nike30, Tifue, Ninja, ¿vale? Hay gente muy buena estadounidense Y otros países que son muy buenos construyendo y editando Pero no os imagináis lo que voy a traer hoy O sea, si no fuese superior, muy superior No lo traería Y os lo prometo que no estoy diciendo que sea mejor, ¿vale? Eso que quede claro, ¿vale? No quiero ver en los comentarios Mejor Ninja, Tifue Eso no lo dudo, ¿vale? Pero no veréis nada en construcción parecido a lo que vais a ver hoy Es una maldita locura Gente, ha reunido los clips, ¿vale? Más famosos de esta persona Se llama FiveSkill Quedó el décimo en el SummerSkirmish, ¿vale? Quedó el top 10 Así que ganó, bueno Ganaban premio los 20 primeros De los 125 que participaron Y quedó el top 10 Así que es bastante bueno, la verdad Podría haber quedado mejor Si en la última partida no hubiese muerto al principio de la partida En pisos picados Pero quedó top 10 Hizo muy buen torneo Es ruso, ¿vale? Se llama FiveSkill Y vais a ver por qué digo que está Completamente loco A ver si me vas a traer ¿Entendéis ahora por qué digo que nunca veréis algo parecido, no? A esto, o sea ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Habéis visto qué sensibilidad es esa? ¿Qué está haciendo ese señor? ¿Hace gimnasio mientras juega Fortnite? Moviendo el brazo de lado a lado a muerte Pero ¿Lo necesito yo? ¿Qué? ¿Enseñame a jugar? Quiero hacer gym mientras juego Fortnite Es una locura O sea, es una locura ¿Qué es eso? Os voy a enseñar, gente Lo que pasa antes del clip que os acabo de enseñar Aparentemente de acabar la partida Os lo voy a enseñar ahora mismo Porque el tío diréis Vale, tiene la sensibilidad A 250.000 DPI Pero seguramente tenga un aim super malo Eh, no, gente No Mirad eso Cometazo Le da todas las balas Le queda una balita Y Le da la cadera Muerto Vosotros podríais decir Bueno Construir muy rápido Eh, tiene mal aim Eh Es una locura este hombre O sea, es que No Os lo prometo que es Una maldita locura Lo que hace este señor Os he preparado más clip Vale Por aquí Vamos a ver otro clip Eh, un segundo clip A ver que Vale Este Va a coger Eh, dos globos Y va a matar A la última persona Y mirar Cómo Eh, va a coger Los globos, ¿vale? Atención Coger el globo Falla editando Atento Atento Es que Es que Es una locura Mirar gente Mirar cómo edita La velocidad que tiene Editando Construyendo Si os fijáis Lo que hace Es hacer el El bug este De atravesar rampas Él lo utiliza muchísimo Muchas veces Se queda trancado En la En su propia construcción Es construyendo tan rápido Pero no es porque Construya mal Sino porque Él aprovecha mucho El glitch este De atravesar rampas Y tal Lo aprovecha muchísimo Para coger más altura Y llegar Mirad, ¿lo veis? O sea, mirad esto Ahí falla construyendo Mirad eso O sea, si os fijáis Todo el rato está en mitad De una escalera Atravesándola hacia arriba Es una locura No, yo Sinceramente Tenéis el canal del chaval En la descripción Obviamente, ¿vale? No es muy conocido Y sinceramente Yo solo digo que si Eh Conmigo O con alguien de PC Que conozcáis Os marea Jugar O sea, os marea Verlo No veáis a este hombre Porque si no Podéis ir al hospital Y puede ser Puedo ser yo el culpable Y no lo aconsejo O sea, por favor Si os mareáis Con sensibilidades altas mías O de otra gente No miréis a este chaval No lo miréis Porque es una locura Bueno, gente Vamos a poner otro clip Por aquí, ¿vale? He reunido unos cuantos clips De, ya digo De los mejores clips Que he visto Todas las bajas son iguales Y que es que Son todas una locura La verdad Como podéis ver El hombre se dispone A A subir hacia arriba Para poner una lanzadera Así De risas Pim, pim, pim Lanzadera Y ya está Pero esto O sea No entiendo No entiendo Tres personas viéndole Expectándole Normal O sea Vosotros os encontráis Una persona así Que os mata así Lo veis Y yo desinstalo El juego Automáticamente O sea Cojo el juego Lo desinstalo Automáticamente Porque es que No es normal No lo he visto Esto en mi vida Y yo creo que Nadie Va a hacer esto nunca Es una locura Los rusos Tienen que venir A invadirnos En Fortnite Ya está En cuanto Más rusos vean A este señor Los rusos van a invadir Fortnite Y van a ganar Todos los torneos Que hayan Yo No lo veo futuro Es impresionante A ver Ahora Un pvp Vale Diréis Vale Hemos visto a este tío Construir sin enemigos O sea Hemos visto a construirla Ahí a muerte Y bueno Pero a lo mejor No tiene utilidad A lo mejor Viene un tío bueno Y se lo carga ¿No? Vais a ver un pvp Contra uno Que se lo pone complicado Le pide la altura Que no si no me equivoco Y vais a ver Que pasa Que sucede con esa persona Atención El tío está ahí abajo Vale Le empieza a subir Pim pam El tío le pilla Muy bien la altura El tío no parece malo El otro la verdad Mira esto Mira esto La edición La edición super rápida También El tío empieza a subir A muerte Le pilla otra vez la altura Eh Mirad esto Mirad esto Ya está arriba Ya le pilla la altura Al señor Y ahora Atentos Pam Pam Dos disparos Y Hecho ¿Qué hacemos Gente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea Tres disparos Que ha dado con la escopeta Mirad gente O sea Tres disparos Que ha disparado al tío Tres disparos Que le ha dado con la escopeta O sea Podéis decir Vale Este tío tiene una sensibilidad De locos Pero no va a dar ni una bala Comprendéis por qué os digo Que es una locura Este hombre O sea Es una locura Es una locura Sinceramente Quiero que compartáis el vídeo Con vuestros amigos Porque yo creo que Les va a molar ver el vídeo Les va a molar conocer a este hombre Y van a flipar con lo que hace Con las construcciones que hace Y la locura que hace Porque ya digo Es una cosa que nunca Se va a ver en Fortnite No sé Con otra persona Es una locura Vale Vamos a ver otro clip Gente Este no me acuerdo de qué era Pero bueno He reunido todos los clips Así que estén guays y tal La resolución del vídeo Es la que streamea a él Vale Supongo que le tendrá una buena capturadora Es un poco meh Pero bueno Ahí lo tenéis Otro pvp Estaba hablando por ahí ruso Mira esto tío Es que pilla la altura Que parece una broma Mira Mira Edita Venga hasta luego Ya está Es que Pilla la altura Pero en un momento Edita Pum Escometazo De una Sin fallar ni una bala GG Muy buena Vamos a ver otro clip Gente Tenemos por aquí Otro clip Eh Good Builder 2 Ojo Le empiezan a disparar por la espalda Tiene ahí otro Ojo Pvp Se viene Le pilla la altura Muy bien Este tampoco parece nada malo Le sube Ya la pilla la altura Es cometazo Y Muerto No falla balas casi Es una locura O sea Yo creo Es que no falla balas ¿Cómo puede ser que con la sensibilidad que tiene? No sé cuánta sensibilidad tiene La verdad No tengo ni idea No sé cuánta No lo sé Pero todo el mundo que juegue en PC Supongo que Le Vamos O sea Para ellos será una locura Jugar así Es que Literalmente Mueve el ratón así O sea Es que No sé Yo estoy flipando La verdad Vamos a ir con otro clip Gente Vamos a ver Creo que es Otro pvp Si no me equivoco Vamos subiendo por aquí Sube El tío creo que está arriba de la montaña Exactamente Mirad esto Ya está Me estoy mareando Por la coña Me estoy Me estoy Escovedazo Que le da la primera Y Es que Es que No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Es una locura Es que No puedo decir nada más sobre este señor No puedo decir nada más sobre este señor No sé que pondré de título en el vídeo No tengo ni idea De que voy a poner el título Pero Es que no, no sé No tengo ni idea En fin No sé Vamos a seguir con los Según Con los últimos dos clips Que tengo guardados por aquí Vamos a ver Eh Tenemos otro clip por aquí Viene un tío con el cochecito El tío se está curando Se está metiendo dos min escudos ¿Vale? Está ahí Pin, pan, pin, pan Ojito Ojito El tío está ahí Empieza a subir ¿Vale? Le tira un C4 al árbol Ok Vale Le deja caer FWP Pum Escometazo Escometazo al canto Destruye la pared Y ya está Y ya está Easy peasy Easy peasy Le edita la pared Y le mete un escopetazo Es que Increíble Que tiene este hombre Con esta sensibilidad Yo no me lo explico No me lo maldito Explico O sea Obviamente Es jugador de PC ¿Vale? Obviamente Una persona en play así Esto es imposible hacerlo Imposible Y nada Vamos a pasar con el último clip Que es otro PvP Eh Aquí está en el latifundio En el lugar favorito Que en ruso Como podéis ver arriba Significa Eh Mona Normenben Eh Nen No sé Algo así En fin Le rusea Escometazo Y muerto Y ya estaría Es una locura No sé Sinceramente Nunca en mi vida He visto a alguien Con una sensibilidad Tan alta Que falle Tan pocas balas Y que haga La locura Que hace con las construcciones Que no se ve Directamente Lo que hace Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un experimento Y vamos a ir al Al primer clip ¿Vale? Vamos a ir al primer clip Que os he enseñado Y voy a ver Voy a poner la cámara Al 0.25 de lento Vamos a ver Si podemos captar Lo que hace Poniendo la cámara Al 0.25 ¿Vale? Vamos allá Vale Vale El sonido Lo voy a quitar Ya A ver Pero 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 Vale Pero es que No veo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? No veo nada Sinceramente No sé No sé ¿Qué está pasando? Mira esto No sé ¿Qué está pasando? Tío Es una locura Tío Es que Ni a cámara lenta Se puede ver Lo que hace Es que Cuando Ni a cámara lenta Puedes saber Qué hace una persona Es cuando te das cuenta De De la locura Que Que tiene la sensibilidad ¿Pero dónde vamos? Estamos locos Se nos está viendo La pinza Los rusos Van a invadir Fortnite Yo lo digo Yo lo tengo clarísimo En cuanto aprendan a hacer esto Todos los rusos No te perdimos Bueno gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya digo Es una persona Que no es muy conocida Y la verdad es que Es una locura Verle jugar Recomiendo muchísimo Pasaros por un streaming suyo Todas las kills son iguales Siempre está Farmeando Haciendo 360 Moviendo el ratón a muerte O sea es una locura Como juega Así que es un espectáculo Total Aparte es buenísimo Como podéis ver Así que yo recomiendo su canal Vale lo tenéis abajo El Twitch Podéis verle cuando haga directos Y nada Lo dicho Si os ha molado Dejar un like Compartir este vídeo Para que lo vea todo el mundo O sea todo el mundo Que diga El mejor es Ninja El mejor es Tifue Que vean este hombre Este hombre seguramente No sea mejor Porque es una locura La sensibilidad que tiene Y no creo que pueda Controlarla Igual que Ninja Tifue Nick y toda esta gente Pero Es un maldito espectáculo Y es Extremadamente Bueno Yo diría que es De los mejores La verdad Es una locura Y es una forma nueva De jugar Es una forma diferente Y pienso que solamente Él Tiene el privilegio De poder dominarla Tan bien como hace En fin Espero que os haya gustado Dejar un likeazo Gente Se agradece un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao